La Oficina Supervisora de Obras del Estado de nuevo está en la mira. Esta vez el programa Núria Investigación Periodística mostró documentos que muestran cómo esa institución, la OISOE, aumentó en más de un 200% y en algunos casos más de un 600% los presupuestos de remodelación de hospitales que ya habían sido licitados y contratados por salud pública. Ramón Canela tiene el reporte. En el 2013, el Ministerio de Salud Pública sorteó obras para la remodelación y reconstrucción de 56 hospitales donde resultaron seleccionados los ingenieros encargados. Tres años después, esas contrataciones fueron pasadas de salud pública a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado OISOE con la excusa de que la OISOE contaba con los recursos necesarios para finalizar esos centros de salud. El programa Núria Investigación Periodística recibió denuncias de que en la OISOE se buscaron nuevas empresas contratistas y que les impuso a los ingenieros que ganaron el sorteo que se dieran entre un 30 y un 50% de sus obras, en algunos casos hasta su totalidad, sin una causa justificada. Aparte de lo cuestionable de esas nuevas contrataciones, el programa Núria descubrió un aumento descomunal del presupuesto que se había determinado a Salud Pública una vez pasaron a la OISOE. Tal es el caso del Hospital de San Cristóbal Juan Pablo Pina. El precio de Salud Pública fue de 52.457.360 pesos, luego se disparó a 353.382.594 pesos, para un aumento de 674%. El Hospital San Lorenzo de los Minas, en el contrato original, con precio de 62.772.086 pesos, y luego con monto de 392.912.149, para un aumento de 626%. La ley de compra y contrataciones es muy clara, no puede haber modificaciones de los contratos vinculados a las construcciones de obra de más de un 25%. Otros casos de aumentos descomunales de presupuestos son los hospitales Melenciano de Jimaní, con un aumento de 117%. Hospital Regional Luis Bogar de Valverde Mao, con un aumento de 295%. Maternidad de la Alta Gracia, con un aumento de 417%. Hospital Municipal de Castillo, Provincia Duarte, con un aumento en relación con el presupuesto contratado, de 286%. La reestructuración de esos hospitales, de acuerdo a los criterios para ser habilitados, de acuerdo a las informaciones del abusor, es lo que ha hecho esos incrementos. Si en algunos hospitales no se había considerado estos elementos estructurales, es una demostración de la falta profesional y dispendio del dinero público. Ramón Canela, NCDN.